¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Voy a hablarle a las maz... ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡A esta casita le hace falta mucho cariño, mucho amor! Hay que arreglar todo para que se vea muy bonita ¡Ay! ¡El otro día, estoy segura que escuché voces! ¡Ya una vez! ¡Ajá! ¡Se oye! ¡Se oye alguien que nada más se sabe que la letra no es! ¡Pásame el vestido! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Esta putito qué onda! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué? Se escuchan allá arriba ¡Sería mejor que vayas! ¡No, no, no! ¡Espérame! ¡Bueno, está bien! ¡Ahí voy! ¡Esperame! ¡Yo también voy! ¡Ajá! ¡Qué miedo! ¡Muñequita Elizabeth! ¿Sabes qué? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Voy a hablarle a las mas... ¡No! ¡Ay mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¿Y ese ruido? ¿De dónde sale? ¡En tu hombre! ¿Por dónde? ¿Qué se escucha? ¿Dónde se escucha? ¡Ay, que esa voz se me hace conocida, eh! ¡Ya sé! ¡Es de muñequita! ¡Es de muñequita! ¡Es de muñequita! ¡Ay, qué bueno que ya me sacaste de aquí! ¡Ya no aguantaba mis piernitas! ¡Y tengo hambre! ¡Muñequita lejano! ¡Panita, te extrañábamos mucho! ¡A comer! ¡A comer! ¡Oye! ¿A quién quiere? ¡Pero espérate! ¡Ya, por favor! ¡Tengo mucho que contarte, manita! ¡De veras! ¡Es que ya quiero bailar! ¡Y dime dónde está Pim Pong! ¡Y Michi Mocho! ¡Y Patito! ¡Y muñequita! ¡Calmada, calmada, calmada! ¡Ahorita comemos! ¡Ahorita bailas! ¡Ahorita vas a las fiestas de los niños! ¡Pero mientras ven! ¡Tengo mucho que combinar! ¡Ahorita! ¡No, por favor! ¡Ha pasado, mi niñequita! ¡Ay, mi niñequita! ¡Ya me estoy ahora! ¡Ya quiero que venga, mi niñequita Elizabeth! ¡No, qué le pasa! ¡Sí, está bien! ¡No, qué le pasa! ¡Oh, qué puedo comer, cachito! ¡No, no, no! ¡Ya me voy a ir de aquí! ¡Qué pase! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que saludes a nuestras hermanitas! ¡A ver si se acuerdan de mí! ¡Claro que se van a acordar de ahí! ¡Pato, patito, las mascotas, la puta! ¡Y aparte te van a tener de comer! ¡Ah, dale! ¡Ay, espérate! ¡Ay, qué inquieta! ¡Oye, espérate! ¡Aquí están! ¡Pero no hay nadie! ¡Mira, a mí se oye ruido! ¡Dormidas! Arriba Juan, arriba Juan ¡Ya cantó un gallito! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Es muy tempranito! Arriba Juan, arriba Juan ¡Ya no te hagas bailar! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Me duele la muela! Arriba Juan, arriba Juan ¡Te compré un helado! ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, sí, mamá! ¡Ya estoy levantada! ¡Mira! ¡Saluda la muchiquita de gato! ¡Hola! ¡Qué te lo haces! ¡Hola, mamá! ¡Tú también, Juan Tomatito! ¡Saluda! ¡Hola, mamá! 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 ¡Ay, tengo tanto que! ¡Nadie contarte! ¡Nadie me hace caso! ¡Ay, no, no! ¡Tú siempre te estás quejando! ¡Pero! ¡Muñichita, me encanta! ¡Ay, si es el chancho! ¡Las obras también! ¿Qué hacemos, hermanito? ¡Hay que cambiarle el vestuario! ¡Pero, si es el otro más bonito! ¡Muñichita! ¡Muñichita! ¡Ay, no! ¡Muñichita! 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 ¡Ay! ¡Pero antes a bañarte! ¡Ay, ay! ¡Muñichita! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, y ya ponen un nuevo vestido viejo de siempre! ¡Muñichita! ¡Muñichita es bien bonita! ¡Muñichita, por cierto! ¡Muñichita Elizabeth! ¡Hermanitas! ¿En dónde está Muñichita Naselia? ¡Estoy aconita! ¡Muñichita Alejandra! ¡Muñichita!